Después de la celebración por los triunfos de México en el Mundial y de un fin de semana colorido en la marcha LGBT, te mencionamos algunos eventos para este lunes que no puedes dejar pasar en la CDMX, la que disfruta de una gran tarde con una de las obras cinematográficas más aclamadas de David Lynch. La revista Rolling Stone le da una buena calificación, así que no lo pienses mucho y dirige tus pasos rumbo a la Cineteca para ver de qué va. Ahora, 5 horas donde, Sala 3 de la Cineteca Nacional, ubicada en Avenida México Coyoacán 389, Colonia Soco, Delegación Benito Juárez. Entradas, Cineteca Nacional Mayor que taller de filosofía ha dentre y te en el mundo de las ideas y las letras, y encuentra una manera distinta de percibir la realidad en el Seminario Internacional de Filosofía Japonesa que la UNAM está llevando a cabo en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Hora, 10 y 30 horas donde, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Entrada Libre, Filosofía Japonesa en la UNAM. Hora, 9 horas donde, Swimmer Kids, ubicada en Calle Bahía de Todos los Ángeles. Santos 112, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel y Daalgo, Entradas, Swimmer Kids. También puedes solicitar más información si llamas al número 5260-4142. Curso de Verano para Niños en la CDMX, Foto vía Facebook Swimmer Kids México. Taller de Rock Documental A lo largo de este taller, los participantes aprenderán el quehacer audiovisual dentro del universo de la música. El programa consta de dos semanas de sesiones teórico-prácticas, dos semanas de rodaje y una semana de posproducción. Hora, 10 horas donde, Cinestésica, Calle Independencia 101, Colonia Centro. Entradas, Cinestésica, Taller de Rockumental, Foto, Facebook Cinestésica, con estas opciones ya tienes tu dosis necesaria para disfrutar de los eventos en la CDMX y lo tuyo no es precisamente el Mundial. Podría interesarte. Los estrenos de Netflix que no te puedes perder este Junio Niño se manifiestan frente a la Embajada de USASNK lanzará al mercado consola mini de Neo Geo Gerardo VM. Solo necesito ganar el nivel de infused Always Lion in Co. ¡Vamos! Sobre ad